Muy buenas a todos chicos y chicas, les hablo Barragán y estamos aquí con Yagant y con Ruber, ahí están, decirles hola chavales Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la peña? Y nada, estamos en el tercer capítulo de pasándonos todas las zonas de cuarentena y en este caso estamos en la de Tortuga de Beluche que está en esta localización de aquí, de Barrios Bajos como veréis, no sigo ningún orden, algunas son de una ciudad, algunas de otra, depende de cómo me va dando y como veréis aquí está en Barrios Bajos para si no lo habéis encontrado y simplemente tenemos que venir a esta puertecita de aquí y entraremos y nada, vamos a darle caña a los zombies Dentro de aquí ahora veréis lo que tenemos que hacer, está el suelo lleno de electricidad uno tendrá que apagar lo que viene siendo el interruptor y el otro pues abrir cajas y el otro coger los suministros, o sea cada uno tiene un trabajo A ver chicos, os recomiendo para esto tener sobre todo el gancho porque si no saltar por las estanterías es complicado a la hora de ir a apagar la electricidad que si no la apagáis Vale, para llegar manualmente a la electricidad sería esto Donde estoy yo, vamos por aquí, saltáis por aquí, saltáis por aquí y ya está, ya apagaríais la electricidad Ya no hay electricidad Como veréis, ahora aquí tenemos un paquete, Yagán cógelo Aquí hay uno, creo que por otra estantería de por aquí, hay otro Aquí, aquí hay otro, Yagán cógelo Y por aquí, si no me equivoco debería haber otro Por aquí, aquí detrás, aquí detrás En la última, ahí hay otro, Yagán cógelo Vale, me ha reventado, o sea, le ha dado el reventón a una cosa roja Y ha sido esto la doble explosión Vamos Vale, a mí también me ha matado También estoy muerto También estoy muerto Revivirme Espera, espera, que aquí estoy Me está reviviendo ¿No estás? Ahí, ahí, ahí Pero que os pasa Ven aquí, Yagán Mira, aquí tenemos otro paquete A ver señores, aquí ves Aquí dentro, ¿lo veis? Aquí tenéis otro paquetito Y en la otra sala Tenemos otro paquetito Tienes que saltar esta puerta de aquí La tenéis que saltar Cuidado Que aquí hay un zombie que está en el suelo Os puede pillar los pies Y aquí tenemos a un zombie estirado A un zombie, a un hombre estirado Y como veréis Esta zona es bastante rápida Bastante fácil Como veréis Hemos tardado nada en hacer la zona O sea, este vídeo va a ser bastante fácil Y bastante cortito Y como veréis No nos ha hecho falta Complicarnos la vida Ni nada Por aquí no se puede pasar Se puede pasar por aquí A ver, vamos a ver Que nos hemos dejado Esta puerta Dos cosas para apuntar En esta misión Esta puerta de aquí Aquí dentro Donde está Espera, espera Está abriendo ahora Barragán Ah, vale Aquí hay cajas para abrir Eso es lo que yo quería decir Aquí están las cajas azules Aquí tenemos las cajas difíciles A ver qué nos dan Venga A ver qué nos dan Ahí está A ver Tú abres este La primera está por aquí Que nos da un mojón Y la segunda La está intentando abrir Rupert Vamos a ver si puede A ver Ahí lo estamos Vamos que tú puedes Rupert Vamos No, pero esta es Vamos Rupert Yo no tengo tus técnicas Tus técnicas tío Dale tú Dale tú Porque yo no tengo tu técnica tan genial Vale, vale Pues lo hago yo Hala Abierta ¿Lo ves? Ya está Y aquí estaría La badaña oscura Y una bolsa más Y creo que esta es de las zonas Que menos cajas tiene Porque como veréis Solo tiene dos cajas Para abrir Si no me equivoco Aquí no hay nada Aquí creo que tampoco Hay ninguna caja para abrir Así que tendríamos esas dos A ver, me parece Me parece que aquí dentro No había una de caja Lo que sigue aquí dentro No, aquí no hay nada Hay gajas para botiquines Hay gajas para botiquines Y también hay Los armarios También hay cosas Bueno, pero creo que la gente Con los trucos que subo Esto no es Esto nada Esto nada Dudo que quieran Gajas Y botiquines No, no Yo solo digo que es lo que hay Así que nada chicos Ya habéis visto Tiene dos cajas Tiene Las cinco suministros Que ha cogido y hagan Que hemos tardado prácticamente Nada, cinco minutos Y nada Rubén Y hagan Decir adiós Hace un vídeo cortos Venga chavales Que vaya bien Pues nada chicos Dar la like Nos vamos Continuar Apoyándome Que estamos subiendo Que no veas Y nada Ya sabéis Like 20 likes Y capítulo 4 Hasta la próxima Hasta la próxima